Hola, soy Carolina Jaramillo y hoy vamos a hacer un lindo collar corto de Indian Glass y cuero plano negro. Para el collar de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a necesitar dos tiras de 20 centímetros cada una de cuero plano negro, cuatro tambores grandes dorados, dos herrajes tambores pequeños, cuatro argollas planas grandes, dos argollas grandes sin soldar, once alfileres grandes dorados, diez Indian Glass de la forma como moneda y once Indian Glass rojos redondos. Vamos a necesitar también once rondelas pequeñas de cristales, escalachines, pegante y las herramientas que siempre utilizamos que son el cortafrío, punta redonda, punta plana. También vamos a utilizar nylon, un metro de este y nuestra tabla de diseño. Bueno, ya hemos colocado todo nuestro material en nuestra tabla de diseño como ya se los he dicho antes, la tabla de diseño nos ayuda a diseñar sin tener que haber armado antes. Colocamos en nuestra tabla todos los materiales y aquí mismo podemos organizar si algo no nos gusta. Entonces, aquí vemos, esta va a ser la secuencia que vamos a hacer. Vamos a comenzar con el Indian Glass redondo. Vamos a coger un alfiler y una rondela. Vamos a colocar la rondela hasta que llegue hasta el final del alfiler. Bueno, ya colocamos nuestra rondela aquí. Ahora vamos a colocar nuestro Indian Glass redondo en el alfiler. Nuestra rondela lo que nos va a ayudar es a que nuestro Indian Glass no se salga del alfiler y darle un poco más de brillo a nuestro collar. Entonces, vamos a hacer un ojito. Vemos cómo nos queda el ojito. Y esta patica que nos sobra aquí, vamos a darle la vuelta con la ayuda de nuestra pinza punta plana. Vemos que nuestro ojito que nos queda derechito y cortamos el exceso de alfiler. Tratemos de sostenerlo para que él no vaya a brincar. Colocamos el exceso aquí y vamos dejando a un lado los que ya vamos haciendo. Hacemos el mismo procedimiento con las 11 esferitas que tenemos de Indian Glass rojo. Es el mismo procedimiento para las mismas. Recuerden que todos los materiales los pueden conseguir a través de nuestra página www.variedadescarol.net. Ya tenemos todas nuestras piedras de Indian Glass con el alfiler y con el entorchado. El entorchado es muy bueno porque así evita que se nos vayan a salir las piedritas de nuestro nylon. Este es un collar muy sencillo, pero la idea es que sean collares prácticos y fáciles de hacer. Vamos a hacer ahorita, cogemos una argolla plana y nuestro nylon, cogemos un escalachín, colocamos, nos queda aquí el escalachín, cogemos el extremo del nylon y nos devolvemos por el escalachín. Aquí lo cerramos. Cortamos el exceso del nylon, colocamos uno de los tambores de los pequeños y los llevamos hasta el extremo. Nos queda así. Ahora seguimos la secuencia que tenemos en nuestra tabla. Tenemos el Indian Glass, nuestro Indian Glass dorado con negro. Recuerden compartir todo el contenido de nuestro programa para que cada vez seamos más los que estemos unidos al arte de la bisutería. Ya aquí colocamos toda la secuencia que teníamos en nuestra tabla de diseño en nuestro nylon. Como va quedando de lindo y como hacen de contraste todas las piedras, esta que es como un dorado con negro, con la roja, se ve súper lindo. Ahora vamos a hacer el final de aquí, de la primer parte. Cogemos un escalachín. Cogemos ahorita, metemos el tamborcito pequeño. Y por último la argolla. Nos devolvemos. Entonces ya colocamos el escalachín. Lo sostengo con la punta del punta plana y comienzo a estirar. Cuando él ya me quede aquí dentro del tubito, lo aprieto. Aquí estoy apretando el escalachín por dentro del tubito. Y corto el exceso de nylon. Bueno, ahora vamos a hacer el extremo de la parte de arriba de nuestro collar. Cogemos una de las tiras del cuero punta plana. Lo colocamos dentro del tubito. Arqueamos un poquito el cuero para poder meterlo dentro del tubito. Ya cuando está aquí. Lo colocamos dentro de nuestra argolla. Y nos vamos a devolver. Volvemos y hacemos lo mismo. Arqueamos un poquito. Y lo comenzamos a subir. Aquí. Ya comenzamos. Lo estiramos. Estiramos. Abrimos un poquito. Y sobre este orificio echamos un poquito del pegante. Le hacemos presión. Y cortamos el exceso. Lo subimos un poquito para tapar el pedacito que ya cortamos. Hacemos lo mismo para la parte de arriba. El otro extremo. Arqueamos un poquito. Metemos nuestro tubo. Y colocamos también nuestra argolla. Nos devolvemos. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahora. Entonces, abrimos un poquito. Y echamos una gotica del pegante dentro de los dos cueritos. Hacemos presión. Y la dejamos. Lo dejamos quieto un ratico para que se seque bien el pegante. Esto mismo lo vamos a hacer con la otra tira. Que ese sería el otro extremo de nuestro collar. Bueno, ya tenemos nuestro collar. Ya hicimos nuestros dos extremos con nuestro cuero plano. Ahorita vamos a colocar el broche en uno de los extremos del collar. Ahora, cogemos una argolla. Colocamos en la argollita que tiene el broche. Y aquí cerramos. Bueno, ahora colocamos en el otro extremo la otra argolla que tenemos. Recordemos de cerrar bien nuestras argollas. Estas son un poquito duras. Ya tenemos nuestras dos argollas. Y colocamos el broche en este. Entonces, como ven, nos ha quedado un lindo collar. Combinando diferentes materiales como los cerrajes dorados, el cuero plano. Este cuero es muy lindo. Es más ancho. Y nuestro Indian Glass que lo hemos combinado con rondelas de cristales. Es un collar súper bonito. Es un collar corto que va a quedar muy bien en cualquier ocasión. Bueno, espero que les haya gustado el collar que hicimos el día de hoy. Recuerden que lo importante no es que el collar le combine con la camisa. Sino hacer contrastes. Que las dos prendas puedan lucir y resaltar cada una de ellas por sus propiedades. O sea, que si tenemos un collar negro con rojo. No tenemos que tener nuestra pinta que sea roja o negra. No. Algo que le contraste. Que se vea súper lindo. Este es un collar muy lindo. Porque el brillo que le da el Indian Glass. Hace que resalte muy bien en tonos oscuros como el negro y el dorado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Pinterest, Twitter e Instagram. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Variedades Carol TV. Y también recuerda que todos los insumos los puedes encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Comparte nuestro contenido para que cada vez seamos más los emprendedores que amamos este arte de la bisutería. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!